Música Producimos nuestros alimentos con la sabiduría de nuestras raíces ancestrales. Saber es huichí para la producción de alimentos. Paso a paso para una huerta agroecológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juli. Trabajamos junto con Robin en el INTA, en Santa Victoria Este, Salta. Y vamos a continuar trabajando cómo realizar una huerta agroecológica desde los saberes del pueblo huichí. En el capítulo de hoy vamos a trabajar sobre el manejo de plagas y enfermedades. Yo voy a enseñar en este programa con la compañera Julia. Yo voy a enseñar en este programa con la huerta agroecológica. Yo voy a enseñar en este programa con la huerta agroecológica. Música Plagas y enfermedades. Muchas veces nos pasa que estamos haciendo una huerta y de repente las plantas se enferman y nos preocupamos porque no sabemos cómo resolver esta situación y vemos que las plantas empiezan a chicharrar o se ponen amarillas o le aparecen manchitas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para fortalecer a las plantas para que no se enfermen y de esta manera poder tener los frutos más grandes, las plantas más sanas y mejor calidad de alimento? ¿Cómo podemos resolver, Robín, de manera agroecológica cuando vemos que aparece una plaga? No, 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 no. Muchas veces pasa que uno ve que aparece una plaga o ante el miedo a que aparezca se quiere poner un veneno, un producto para eliminarla. Pero también sabemos que ese veneno después no lo terminamos comiendo. Entonces, ¿de qué manera podemos evitar poner un producto, poner un veneno y planificar la huerta de tal manera que evite que aparezcan las plagas y enfermedades de las plantas? Sabemos que el pueblo wichit, históricamente sin veneno, ha sido agricultor y productor de alimentos. Entonces, ¿qué secretos tienen, qué secretos hay para evitar este tipo de enfermedades? No, 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 no. No, 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 no. Aparte del cerco, también están las familias que se animan a armar huertas que hoy en día cuentan con riego, con agua para poder sembrar nuevas hortalizas y también ampliar la cantidad de alimentos y comidas que se llevan a la mesa y hay distintas aromáticas y flores que podemos utilizar para controlar a las plagas ¿Cuáles son, Robín? ¿Cuáles son, Robín? Los son, Robín? Cuando aparecen a la glاضia, tengo años deUB, No, 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 no. y eso es lo que nos ayudó a hacer. En el caso de los que nos ayudó a hacer, es que nos ayudó a hacer un trabajo. Los que nos ayudó a hacer, a hacer un trabajo de trabajo, y a hacer un trabajo. No se hagan eso. No se hagan eso. No se hagan eso. Otro punto importante para poder combatir a estas plagas y enfermedades es hacer un monitoreo, un seguimiento permanente de la huerta del cerco para poder evitar, y en caso de que ya estén en la huerta poder identificarlo para poder planificar cómo combatirlo. ¿Qué formas hay tradicionales? ¿Cómo podemos realizar este monitoreo? En este momento, 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 como el marco es poder quitarla y actuar, en este momento, en este momento, en que, en este momento, lo hemos visto, lo que no hagan. Lo que es mejor, lo que acabará para decir, no utiliser nada. para poder identificar algunas de estas plagas que afectan a las plantas por ejemplo como el el piojo de la tierra que la planta está bien pero te come todas las raíces y te la lastima que después también la termina matando o también algunas trampas para algunos más que insectos diríamos animalitos del monte que dañan a las plantas que alternativas robin vos propones para esto la anesta y que una humana humana con una rosa a tal en el peojo de tierra más su vez muy pela ginas habita la dinja y ajú ya la dinja y ajú ya estábita y ajú ya estábada tú la texel med y es y ajú ya y en el me toslam el tabo y je taja ven en magta no anna la ...y que no estás violentando... ...y que no te estás... ...no al final, no te lo he dicho... ...y que no te lo hagas... ...y que nos ve. Así que pasamos de la misma lección... ...no lo heZ, así que... ...yo estoy a la misma lección. Bueno, eso no lo hagas. No lo hagas. robin y cuáles son aquellos productos caseros que podemos preparar en caso de identificar que tenemos alguna plaga o vemos que quizá las plantas no están tan tan sanas cuáles son aquellos preparados para fortalecer o para espantar y combatir a las plagas o insectos que aparecen en nuestra huerta o nuestro cerco gracias a nuestro conocimiento y tesmánia eso dice nada lo que dicen No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no.